Despertar y recortarte a ti Despertar al amor Eres tú como un rayo de luz Que me hace ver más allá Quiero que seas cercado de mí Te merecido tanto para poder vivir Quiero abrir tu corazón Con toda su vida de Dios Y hasta la canción No encontré a nadie, pero mejor vámonos a la casa, ¿no? Muerta, llévame al hospital Ay, Angélica Llévame a un hospital Bueno, está bien, está bien Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo, Marta Ay, miedo Angélica 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 Dime que todo está bien Y que no será nada Claro que no será nada Tú verás cómo vas a reaccionar enseguida Antes de que lleguemos al hospital tú te vas a sentir mejor, te verás Lo quiero que me dejes a mi mamá Te no lo dejaste sola, por favor No me oí Claro que no Pero como piensas que te voy a dejar sola Pero que no baile No, mi mamá No, mi mamá No, mi mamá No, mi mamá No es fuerte, mamá. No es fuerte, mamá. Es que tan fuerte. Así. Así. Quiero sentir que te lo harás para todo. No se lo está. Pero que no. No se lo hará. No se lo hará. No. No me gusta. Porque me quieren. Sí, yo. Más que duela en un mundo. Más que mi vida. ¿Se me va a pasar algo? Angelica, no digas eso. ¿Cómo puedes pensarlo? ¿Se me va a pasar algo? ¿Cómo lo podría yo también? No que me va a pasar algo. Pobre, hijo. Pobre. Pobre. Pobre, hijo. CeB. Pobre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Usted no puede pasar. Voy a estar junto a ella todo el tiempo, ¿entienden? No lo voy a dejar. No nos haga perder un tiempo que puede ser vital. Estoy mejor, Humberto. Mucho mejor. En este momento dejaré y no lo haré. Pronto estaremos juntos. De verdad, me siento mejor. Dame un beso. ¿Se le comunica a todo el personal que el sistema de cómputo ya está funcionando? ¿Se le comunica a todo el personal que el sistema de cómputo ya está funcionando? ¡Gracias! ¡Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.